Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez para darte la bienvenida a nuestro curso de aplicación de clientes utilizando visualbasic.net que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en este breve video vamos a explicarte cual es el funcionamiento de lo que es nuestro sistema de clientes y que estamos promocionando por solo 5 días, es decir, desde hoy viernes 18.11.2016 hasta el martes 22 a la medianoche Muy bien, aquí tenemos el sistema de clientes, aquí estamos en la carpeta que se llama instalador ya que según puedes ver aquí en la parte de corresponde, este es un video de prueba mientras coloco este que estoy realizando aquí puedes ver el temario del curso, acá en la semana 4 puedes ver en el video número 35 crear el programa instalador de la aplicación final, revisar y ejecutar desde el acceso creado por el instalador esto es directamente por acá por el menú de Windows, te vas a la parte de los programas y vas a ver allí el icono cuando ya se ha finalizado la aplicación entonces, aquí tienes el temario, dentro de poco te voy a pasar una explicación completa de lo que es la oferta pero antes vamos a ver el funcionamiento del sistema aquí tenemos, esto lo puedes mejorar tú, diseñarlo de una mejor manera aquí tenemos admin, le damos a enter, colocamos la contraseña y al detectar el sistema que la contraseña está correcta, él activa el botón ingresar le damos a ingresar y aquí tenemos la pantalla principal esto lo puedes ampliar más, lo puedes adaptar de acuerdo a tus necesidades tenemos la parte de clientes, donde podemos registrar los clientes esta vez estamos utilizando el RIF como clave primaria yo lo dejé aquí en la segunda posición, tú la puedes pasar para la primera por ejemplo, aquí tenemos J y él cambia aquí directamente a incluir el botoncito cambia a incluir veamos un RIF que ya exista J-123456789-0 y allí se carga y cambia a editar cuando él no reconoce aquí en el RIF, en los eventos que hemos programado cuando no reconoce un código, él entra en el modo inclusión si no, entra en el modo edición aquí puedes editar por ejemplo, vamos a quitarle estos 9 le damos a editar, registro modificado con éxito y cuando volvemos a ingresar nuevamente allí lo hemos modificado podemos eliminar el registro, podemos cancelar y se limpian los campos salir igualmente hacemos con la parte de los productos aquí en los productos colocamos un código por ejemplo 005, aquí tenemos producto de prueba existencia, costo, venta, categoría, fecha de vencimiento, alimentos es el proveedor y bueno, también funciona de la siguiente forma aquí le colocamos el código y automáticamente nos muestra si existe, pasa a modo edición si no pasa a modo inclusión es decir, estamos utilizando el botón guardar para dos funciones tanto para editar como para incluir aquí tenemos el botón eliminar, tenemos el botón cancelar y tenemos el botón salir que es el que nos permite regresar a la pantalla anterior igualmente tenemos a los usuarios aquí suponte, quiero crear un usuario que se llame José, por ejemplo aquí le di a tabulador yo lo he programado para que se le dé a enter y se pase al siguiente campo 1, 2, 3, 4, 5 aquí en la parte de confirma la contraseña me lo tiene que validar si yo coloco 1, 4, 7, 8, 9 y le doy a enter él me dice que las contraseñas no coinciden ahora las voy a colocar correctamente ambas y paso para nombre prueba nivel 0 le doy a incluir registro incluido con éxito sigamos José y aquí lo tengo estoy en modo de edición cancelo salgo y tenemos la parte de los reportes también tenemos reportes clientes por productos y por usuario aquí en reporte de clientes vamos a generar el reporte de clientes allí lo tenemos código RIF razón social dirección y teléfonos tenemos también la parte para exportarlo a Excel PDF o Word esto lo estamos haciendo con el report viewer de Visual Studio tenemos los productos el amplia la ventana de visualización en base a la cantidad de registros eso también lo tienes que diseñar y también la parte de los usuarios ¿si? entonces un sistema sencillo que vamos a ir ampliando con la parte de facturación y la parte de consultas aquí tenemos la parte de reportes general y detallado lo valioso de esta primera fase de este sistema administrativo este mini sistema administrativo que estamos realizando es que te da las herramientas necesarias para poder tomar el próximo nivel ya el nivel de facturación es un nivel un poco más complejo y lo voy a hacer a la brevedad posible pero puedes ir adelantando con este curso que tiene 35 videos en total y tiene aproximadamente 7 horas de duración entonces este es el sistema funcionando brevemente te podrás dar cuenta que no es tan complejo es ideal para personas que están comenzando en la programación con visualbasic.net muchas personas me han solicitado que desarrolle un poco más en visualbasic.net debido a que la documentación en internet es bastante escasa y bueno tengo varios suscriptores que están interesados en este tipo de sistemas en este tipo de desarrollos aquí también de igual forma se te enseña en la parte del instalador cómo crear tus archivos para poder distribuirlos aquí ves el setup y en este setup precisamente es el archivo que te permite instalar la aplicación obviamente como este es un sistema que utiliza la base de datos SQL Server tienes que tener cuidado que donde vayas a instalarlo tengas el servidor SQL Server con las credenciales que se te muestran en el curso bien entonces pasamos a la oferta aquí tenemos revisa en esta dirección que te voy a pasar acá Javier Martínez.net OP2 oferta BB clientes recuerda que es solo por 5 días en este momento que estoy realizando el video 4 días 16 horas 30 minutos 57 segundos nuevo curso de sistema de clientes con visualbasic.net sistema diseñado desde cero paso a paso ideal para principiantes o estudiantes desarrollado con Visual Studio 2015 SQL Server 2012 uso del report viewer y el instalador de aplicaciones de Visual Studio la oferta expira el día martes 22 de noviembre a la medianoche puedes llevar solo el curso de sistema de clientes por 37 dólares en vez de 67 que es su precio oficial pero también aquí tienes otras ofertas recuerda que cuando saco estas ofertas siempre trato de darte más valor con cursos adicionales si llevas el nuevo curso de sistema de clientes más la base de datos está interesado en el curso de base de datos con SQL SQL Server en este primer pack te lo llevas por 47 dólares en vez de 107 dólares que es la sumatoria total de ambos cursos bien acá tienes el pack número 2 con esta opción llevas el curso de sistema de clientes en Visual Basic punto net el curso de base de datos con SQL Server y el curso de ASP punto net básico con Visual Basic punto net por solo 67 dólares es decir el precio del curso de ASP punto net básico con Visual Basic punto net lleva los tres cursos en este pack y acá el nuevo curso es decir el sistema de clientes más base de datos con SQL Server más ASP punto net con Visual Basic punto net básico más nuestro curso de Visual Basic punto net avanzado donde trabajamos con procedimientos almacenados y en programación en tres capas es nuestra mejor oferta el curso de Visual Basic punto net avanzado individual cuesta 97 dólares en esta oferta por 97 dólares te llevas los cuatro cursos y bueno todos los que se apunten a esta oferta tienen el módulo de facturación adicional sin costo ok cuando lo liberemos tengo unos compromisos previos cuando liberemos este curso en aproximadamente unas siete u ocho semanas liberemos la segunda parte de este sistema administrativo y ya no será sistema de clientes sino será sistema administrativo porque llevará facturación entonces los que se hayan apuntado a esta oferta tienen este módulo de facturación asegurado en cualquiera de las ofertas desde la más sencilla de 37 dólares hasta los que incluyen los packs ese será el bono sorpresa a medida que vaya desarrollando te voy entregando los videos de el sistema de facturación muy bien cibernauta entonces aquí tiene la parte de transferencias por western union en caso de que residas en el exterior fuera de venezuela y desees realizar una transferencia en vez de realizar tu inversión por paypal entonces esta es nuestra oferta para este mes de noviembre esta primera quincena de noviembre estoy trabajando en una oferta para los programadores php pero para finales de mes además de trabajar con los suscriptores full por lo pronto espero que el sistema cubra tus expectativas por favor revisa el temario semana a semana revisa los videos que te he dejado en mi canal y que seguramente te voy a hacer llegar en el correo donde vas a ver este video para que puedas visualizar de los 35 videos subí 11 videos completos a el canal para que pudieras darte cuenta de que va el curso es decir la semana número 1 completa está en youtube espero entonces que le saques provecho a esta oferta sobre todo al pack principal donde llevas cuatro cursos y quedas con el curso con el módulo de facturación pendiente te mando un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad hasta entonces de facturación Gracias por ver el video.